Ya, yo estoy grabando. Ay, señores, ¿por dónde estamos pasando ahora mismo? Miren, miren, miren. Ay, lo que dejamos atrás. Miren, miren, miren. No, pero ha sido divertido el recorrido. Miren, miren, el camino es completamente así. Ajá, miren qué bonito. Ahí es un criadero de vaca. Bueno, vámonos con vivas plantas. Conociendo los campos de República Dominicana. Aquí déjenme sus comentarios, qué les parece. Si les gustan estos tipos de contenido. Vayan disfrutando del camino. Vámonos. Ahora vamos. Vamos una pendiente. Hacia abajo. Agárrense, agárrense, mis amores. Agárrense. Que vamos bajando. Vamos bajando la loma. Dale. Vamos, que tú puedes. Ay, señores. Si ustedes estuvieran aquí, ustedes estuvieran sintiendo ese aire fresco, limpio, respirando así. Qué rico es el campo. Ustedes van a ver por dónde vamos a pasar ahora. Ustedes van a ver. Espérense, espérense. Que todos tienen que verlo ustedes. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, miren. Espérate, mi vida. No nos acerquemos tanto que hoy nos caemos. Miren eso. Súper hermoso. Ahora vamos a subir. Miren, para este lado. Miren. Todos esos son arroyos. Que vienen directo desde la montaña. Y hay mucha libélula aquí. Pero él, no se captan. Vamos subiendo ahora. Para arriba. Y ando con buen chofer. Ya, yo estoy grabando. Ay, señores, ¿por dónde estamos pasando ahora mismo? Miren, 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 miren. Ay, lo que dejamos atrás. Miren, miren, miren. No, pero ha sido divertido el recorrido. Miren, miren, el camino es completamente así. Ajá, miren qué bonito. Ahí es, es un criadero de vaca. Vámonos con viva planta. Conociendo los campos de República Dominicana. Aquí, déjenme sus comentarios. ¿Qué les parece? Si les gusta. Vamos a bajar otra bajadita, como decimos aquí. Miren, miren. Miren, miren. Ahí hay un paso de una cañada. O una quebrada. Vamos a ver. Miren lo cerquita que vamos a pasar nosotros. Este va a ser el detrás de cámara del recorrido por la montaña. Así vamos subiendo la loma. Vamos. Miren qué bonito todo. Entonces, esto es para que ustedes vean el trayecto de todo lo que hemos grabado. Esta sería como la segunda parte, porque en la primera parte ustedes vieron ya las plantas detalladas, donde quiera que me paré, donde quiera que vi una planta interesante, pero este fue el camino que hicimos para grabarles a ustedes las plantas. El recorrido por las plantas en la montaña. Y bueno, este es el trayecto. Y bueno, este es el trayecto. Así se ve todo lo que es el recorrido. Esto es especial para mis seguidores que les gusta el campo y que aprecian la naturaleza. Les confieso que llevo el brazo que me duele, pero bueno, vamos a grabar lo más posible de este trayecto para que ustedes viajen conmigo en esta aventura con vidas plantas. Aquí hacemos jardinería para relajarnos, pero también nos encantan lo que son las caminatas por los campos. Miren qué belleza todo lo que es el campo. Acá están los bambú que ahorita grabamos. Bueno, que ustedes van a ver en la parte de recorrido. Charquitos. Ya está lo más fácil. Ahí hubo deslizamiento de tierra, por eso está así. Miren, en tiempo de mango por aquí, todos esos mangos caen al suelo, caen a la carretera. Así que uno puede venir, ir para el campo. Las personas que van para el campo van recolectando mango y comiendo en el camino. En fin, esto es un disfrute. Por acá generalmente se anda mucho en caballo, en moto. Los vehículos que entran por acá, significa que ese vehículo que tengan, que no sean bajitos. La vida del campo. Ustedes van a ver cuántas plantas bonitas encontramos en este recorrido. Y todo para ustedes, señores, denle like a este video. Oye, si hubiese tenido internet, lo hubiese hecho en vivo. Pero imagínense, para esta zona no llega la señal. Vamos, ahora le voy a poner para que ustedes vean que se deleiten con el paisaje que hay al frente. Ven cómo se ven los cultivos de cacao. Todas esas plantas que te deben por allá, esos árboles son cacao. Miren, ese es un cacao. Ay Dios, se está descargando esto. Ay Dios, se está descargando esto.